Hola y bienvenidos a todos. Debido a la torpeza o simplemente a la falta de atención, la televisión a veces captura momentos divertidos que ocurren en vivo. Imaginen a un periodista destruyendo una torre construida con más de 12 mil piezas, o a una funcionaria de salud advirtiendo a las personas que no se toquen la cara mientras se lleva el dedo a la boca, algo realmente inusual por decirlo menos. Si desean descubrir estas secuencias de video y muchas otras más, entonces siéntanse cómodos, porque hoy les mostraremos 12 escenas increíbles que sucedieron en vivo. Durante la feria de la escuela secundaria Desert Vista, un periodista llamado Corey McCloskey viajó a Phoenix, Arizona para cubrir este evento excepcional, excepto que este reportero de Fox News puede haberse dejado llevar por su alegría. De hecho, mientras estaba en vivo para el canal Fox 10, Corey, visiblemente en gran forma, decidió acercarse a algunos músicos para hacer que el sonido de los instrumentos sea más audible para los espectadores. Sin embargo, en su impulso de generosidad, el periodista se acercó a un sousafón, una especie de gran tuba, y fue allí donde accidentalmente dejó caer su micrófono dentro del pabellón. El músico, incapaz de contener la risa ante esta situación sin precedentes, ayudó al periodista a recuperar su micrófono del interior del instrumento. Pero Corey, quien había entrado en pánico, se encontró en el suelo tratando de sacar el micrófono de su lugar. No hace falta decir que la escena fue muy divertida para los presentadores. Jenny Stromsted es probablemente la peor cocinera del mundo. Esta presentadora sueca hizo el ridículo durante el programa de cocina matutino del canal 4, Nice Morgan. Jenny realmente quería mostrar a los espectadores cómo hacer dedos de queso, así como también galletas saladas de harina de palomitas de maíz cubiertas con queso. Pero la joven tuvo dificultades para hacerlo ella misma. ¿La razón? Bueno. Mientras intentaba hornear las galletas, la presentadora, quien era particularmente torpe, las derramó repetidamente sobre la mesa de cristal de la bandeja. Y eso no es todo. Cuando Jenny tuvo la mala idea de voltearlos con la sartén, terminó derramando casi todas sus galletas sobre la mesa, lo que provocó un pequeño incendio en su encimera. Ante esta situación muy embarazosa, la joven, divertida y preocupada, se apresuró a apagar el fuego con su espátula, bajo la risa del co-anfitrión. Afortunadamente, el fuego se apagó rápidamente sin causar demasiado daño. En Palmetto, Florida, Linda Carson, reportera de ABC7, tuvo una experiencia bastante mala con las cabras. Después de viajar al condado de Manatee, la reportera presentó su historia mientras acariciaba a dos cabras. Hasta aquí, todo bien. Sin embargo, uno de estos bovinos no parecía estar muy a gusto con la presencia de Linda. Fue así como este animal atacó repetidamente, haciendo que cayera con fuerza al suelo justo cuando decían lo amigables que pueden ser las cabras. Sorprendida, Linda no pudo evitar gritar de angustia antes de ponerse de pie y reír a cargajadas, pero ese no era el final de su sorpresa. Tan pronto como había asegurado a los espectadores que estaba bien, la misma cabra intentó embestirla nuevamente. Linda Carson entendió aquel día que debe mantenerse alejada de las cabras. La pandemia de coronavirus que experimentamos en la actualidad ha hecho que cambiemos nuestros hábitos de un día para otro. Por ejemplo, hoy es obligatorio el uso de las máscaras. Sin embargo, no siempre es fácil adaptarse a ellas, y no es Ryan Blaney quien fingirá lo contrario. Después de una carrera organizada por NASCAR Cup Series el 28 de mayo de 2020, este piloto profesional estadounidense de auto stock tuvo un incidente atípico, por decirlo menos. Durante una entrevista con Fox Sports, Ryan quería tomar un sorbo de agua mientras usaba su mascarilla. Este descuido incluso divirtió mucho al piloto. Luego de esta divertida situación, NASCAR publicó el video de Ryan en Twitter. Curiosamente, unas horas más tarde, Ryan confesó en la red social que todo fue intencional, ya que solo quería hacer una broma a su audiencia. No cabe duda que este segmento fue realmente divertido. Ahora, he aquí el periodista más torpe de todos los tiempos. En una entrevista en vivo, el periodista presentó a un joven llamado Brian Blaney en televisión. Blaney logró construir una réplica impresionante de la Torre de Pisa, en la que tardó no menos de 12.000 piezas para completarla y un total de dos largas semanas de trabajo. Brian, quien se encontraba muy orgulloso de su logro, incluso reveló que los Guinness World Records vendrían a evaluar esta magnífica estructura. Después de la entrevista, el periodista tuvo que moverse detrás de la obra maestra para responder una llamada, mientras arrastraba con el micrófono que estaba conectado a un cable, lo cual tuvo graves consecuencias. Sí, desafortunadamente, la torre fue completamente demolida. Brian, furioso y conmocionado, vio su sueño hecho añicos. En cuanto al periodista, solo podemos imaginar su vergüenza. En noviembre de 2019, Elon Musk dio a conocer al público en general su futura camioneta 100% eléctrica de Tesla, pero el espectáculo tomó un giro completamente diferente cuando el empresario quiso alabar la solidez de su Cybertruck. De hecho, uno de sus empleados arrojó una bola de acero en una de las ventanas del vehículo para demostrar que era irrompible, excepto que se rompió. Ante esta situación inesperada, Elon Musk bromeó diciendo que el golpe pudo haber sido demasiado fuerte. Fue así que su colaborador hizo un segundo intento y, una vez más, la ventana se rompió. El contratista se vio obligado a continuar su espectáculo con las ventanas dañadas y, sobre todo, con una buena dosis de vergüenza. Como era de esperar, este video recorrió las redes sociales provocando la hilaridad de la mayoría de los usuarios de internet. Antes de continuar con este video, esta es la pregunta del día. ¿En qué año se fabricó por primera vez el automóvil Ford T? Fue en opción A, 1908. Opción B, 1918. Opción C, 1928. Escribe la respuesta correcta en los comentarios y veremos al final del video si tenía razón. En tiempo de coronavirus, los malos hábitos a veces son difíciles de perder. La doctora Sarah Cody, directora de salud pública del condado de Santa Clara, California, lo demuestra. De hecho, el 28 de febrero de 2020, en una conferencia de prensa, esta funcionaria de salud dio buenos consejos a la población para no seguir propagando la enfermedad. Por lo tanto, invitó a todos a dejar de tocarse la cara porque la boca, nariz y ojos son posibles centradas para el virus. Solo que, al mismo tiempo, Sarah Cody se llevó el dedo a la boca dos veces para pasar la página de su discurso. Lejos de dar un buen ejemplo, esta líder demostró ser visiblemente incapaz de seguir su propio consejo. Con mucha rapidez, este video fue visto inevitablemente millones de veces por los usuarios de internet. En un breve video que dura apenas 10 segundos, podemos ver al ministro de Educación Nacional Gene Michael Blanker en vivo en el canal BFMTV. Mientras lo entrevistaban en vivo sobre la reapertura de las escuelas francesas luego del aislamiento, el ministro repentinamente vio su teléfono deslizarse de sus manos y lo mostró sentado en su inodoro. Esta es sin duda una postura muy poco halagadora. Sin embargo, este video es falso. Los autores de este montaje son miembros del colectivo de burdeos Otu, quienes obviamente no dudaron en publicar este video falso en las redes sociales. Desde entonces se ha difundido rápidamente por la web, al punto de hacer que varios usuarios de internet realmente crean en ello. Sin embargo, si parece tan realista es por una buena razón. Los miembros del grupo que se especializan en trucos digitales crearon este montaje basado en una entrevista auténtica con el ministro, realizada de forma remota el 4 de mayo de 2020. Es poco probable que Mónica Benaven recuerde perfectamente el partido de fútbol entre Valencia y Arsenal. Y con una buena razón. Esta periodista española del canal de televisión Gol transmitía sus comentarios en vivo por televisión durante los calentamientos de ambos equipos para la semifinal. Pero de repente, la joven fue noqueada después de recibir un balón de fútbol en la cabeza. Mónica Benaven fue sin duda golpeada por la pelota. Víctima de un balón extraviado y sorprendida por el golpe, la periodista logró recuperarse de la desagradable sorpresa. De hecho, indicó en Twitter que al final estaba bien gracias a una pequeña píldora que había tomado. Parece que esta periodista simplemente estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. En 2016, la periodista Kate Garraway experimentó una situación bastante embarazosa, por decirlo menos. La razón fue que durante el programa Good Morning Britain en ITV, el co-anfitrión Ben Shepard quiso hacerle una pequeña broma, la cual decidió llevar a cabo antes de pretender tirarla en el agua fría bajo la mirada divertida de la gente a su alrededor. Una situación que a primera vista fue muy graciosa, pero que al final resultó ser muy embarazosa para la periodista. Y esto no está mal. Bueno, sin saberlo, le mostró al mundo la lencería de Kate cuando ella la llevaba puesta. Muy rápidamente, el video se volvió viral. Y como si esto no fuera suficiente, un año después la periodista tuvo que recordar aquel episodio inusual nuevamente cuando le preguntaron cuál fue su publicación más exitosa. Siempre un poco avergonzada, trató de evitar el tema, pero Ben estaba allí para recordar los hechos con diversión. Al final, hasta Kate terminó riéndose de eso. Vanessa Happinkoffen, una periodista mexicana, pudo atraer la atención del mundo, pero no estamos seguros de si sus comentarios son la causa de ello. La joven, quien robó el espectáculo de las estrellas más importantes del fútbol, es tan atractiva que ha logrado cautivar las multitudes. Muy atenta a su imagen, Vanessa de 35 años y ex Miss México se suele vestir en los campos de fútbol con un vestido ajustado y tacones altos, lo que preocupa a la mayoría de los usuarios de internet. Sin embargo, si Vanessa es indudablemente una belleza rara, también es muy talentosa. Con fluidez en tres idiomas diferentes, la joven brilla tanto gracias a su carrera como periodista. Ahora es tu turno de decirnos en los comentarios cuál de estas secuencias de video te sorprendió más. Además, el automóvil Ford T fue fabricado en 1908 por Henry Ford. Generalmente se considera el primer automóvil accesible para la mayor cantidad de personas. Espero que muchos de ustedes hayan encontrado la respuesta correcta. Gracias. 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 Gracias.